Mira mami Pero mami, suéltale el dedito Mamá se la aprieta de una vez Suéltaselo Sopa P Ajá, pa P-A P-A Yo como sopa ¿Está la P? Mi amor, escribe es muy bonito Ok, sopa Voy a escribir la canción Muy Muy M Aparte, separado Muy Ajá, pero es como esta de yo I-R Y No, es esta mamá Como esta, mira Como la que escribiste en yo De esa Se llama Y, mi vida Ya no hay más Este Hay muchos, ¿cómo se llama? Lápiz y eso Busca si hay alguno que tenga borrador ¿En la oficina? No, en la ventana del comedor ¿Dónde está la silla? Ah, no, donde está el comedor, la mesa Y K Y K Ajá Aparte, sí, aparte Mami, ya hice mi canción Mira, así va Ay, qué lindo es ser una niña Todo el día viendo la tele y jugando Y no tengo que planchar la ropa Por eso, ay, qué lindo es ser una niña Oh, bravo Es como, ay, qué lindo es ser soltero Pero es mejor niña Ya Ok Rica C La C La C La C como de rocha Como la de che Ajá, esa Sí, mi amor, es esa Ajá, de rocha La C Es como esta, mira ¿Así, junto? Sí, junto Porque tendría que decir rica Cuando termines con la mesa Podemos hacer el video en TikTok Ajá Ok Y K A Ajá Y luego la K No, ya está la K Ya dice Rí Ajá A ver, ahora lee Lee, mi amor ¿Qué es lo que lees ahí? ¿Qué es lo que dice primero aquí? Mi Ajá Má Má ¿Qué es lo que lees ahí? Ajá Mi Mi Mamá Umi No Me ¿Qué letra es esta? A Má Ajá Mi mamá me ama Yo tengo ese en el libro Oh, sí, mi amor Ahora, ¿y acá qué dice? Mi mamá está con No, 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 aquí Yo Ajá Yo Yo Estoy No No Y yo Co No, como, nada más Como Cartwheel S ¿Qué es esta? S S S S S S Mira, sí la pudiste escribir bien, pero daba falta que la puedas leer S S La P y la So Aquí que avisa S S S Estoy comiendo sopa Yo como sopa muy rica Ajá A ver, ahora escribe otra vez Escribe Yo no quiero leer, solo a escribir ¿Ah, no quieres leer? ¿Tienes que aprender a leer, tesoro? No Sí, ya puedes escribir, pero ahora tienes que aprender a leer Ok Ok, ahora pon A Mi A Mi El otro renglón A A A Primero, ajá A Mi Mi I Ajá M, no A Mi M M Es que me muque Oh, sí Sí, sí Le puse así I I I Ajá La I Disculpa Me E I Mmm Primero, ¿cuál va? Mmm La M Aparte, aparte Se te olvida Ahí fue que, todas las conversonas, pues, que iban ahí ¿No? ¿No? ¿No le escucharon? ¿No le escucharon? ¿No le escucharon? ¿No le escucharon? Se me está bajando ¿No? ¿No? Ay, ay, ay Ay, ay La noticia estaba diciendo Ay, ay, ay Y me duele mi Bien, Yucatán ¿Está en Yucatán? ¡Ay, me duele! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hace más para allá, Adri Más para atrás, mamá Más para allá, mi amor Más para allá, mi amor ¿Por qué? ¿Qué para Lili? Ajá No sé No sé No sé No sé Ah, ¿no? ¿Están queriendo tomar venganza sobre la desobediencia? No sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sé Que como se contagia Sí Para que no se contagie a la más gente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empecé a caer A la más gente Sí 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 ¿Te equivoqué? Pero quién sabe Mi moque quemando la casa Ya no se ha robado a la despedida No En México hubo una Descubrieron una Es como ya estuvo de Un narcotraficante Es una Una Manda de narcotraficantes Pesados Toca el pie, Lili Tu pie, mi amor Dóblalo más el pie Dóblalo más los pies Ajá Ahora sí Con tu manita Toca un pie Ahora Eso Así, corazón La versión Eso Hijas de su pinche madre Para que no los estaparan Ustedes eran narcotraficantes Y iban cargados de droga Y para que no los estaparan Pero la policía Nos ha quedado tranquila Y que igual es que las estaban En el lugar La gente estaba A mi Bustudia Y lo llevaban pues En este Carlos de funeral Eso hace Y que bueno La gente Le busquen la forma De La gente De la Venga No Sobre Que mi amor Estira las manos Estiradas las manos amor Estira las manos Estira las más Nos comemos O nos moremos Los dos estirados, mi amor Lili, los dos estiraditos, mi amor Estira los dos pesitos a corazón Eso, mi vida, sí Pero no te muevas Sin moverte, mi amor Alzate Alza las pompas Los pesitos también alzalos Lili, tú este, así como Lili Ale Fíjate cómo está Lili, mira Y Adri, eso Y pues Vemos todos los del municipio de Caracol Ajá, van a estar fuertes Guau Guau Guau, mi vida Qué bonito lo hace esa vieja Quau